Vamos, le desviamos el audio de Alberto. Por si alguien piensa que Alberto puede seguir siendo presidente de la Argentina, escuchemos esto que dijo hace tres semanas en una entrevista que le dio al periodista del diario Perfil, Jorge Fontevecchia. Vamos a escucharlo. El mayor problema que tiene la economía es cómo administrarse la economía frente a la salud. ¿Y eso por qué es? Porque la búsqueda de la eternidad es íncita al hombre. El hombre quiere no morir, quiere vivir el mayor tiempo posible. ¿Y qué hace la medicina? Cada vez le da más recursos para seguir viviendo. ¿Y eso qué provoca? Tiene consecuencias económicas tremendas. Porque ahora, hace 30 años atrás, teníamos que mantener a una persona hasta los 70 años, y ahora lo tenemos que mantener hasta los 85. y trabaja menos gente. Y a su vez, mantener a una persona con vida cuesta mucha plata. Bien. ¿Escucharon, no, lo que dijo Alberto Fernández? Mi señora que es jubilada, saltó de la silla cuando escuchó decir esto, ¿no? Es indignante. Es indignante y es sorprendente que todavía haya quien sospeche a que Alberto es tímido. ¿Creen esto? Esta gente está... Y cuando digo esto, esta gente, digo Alberto, digo Masa, y digo toda la corte que lo acompaña. Claro, lo que pasa es que si lo dijera un empresario, a mí no me llamaría la atención, pero es el presidente de la nación. ¿Y a quién representa? Pero es el presidente de una fuerza popular. ¿Pero a quién representa? ¿Qué intereses representa? Ojalá lo tuviera tan claro, Fanesi. Yo lo tengo claro, que interés se representa. Si usted seguía por los intereses que ha favorecido, le diría que no son los nuestros los intereses. Pero son los mismos intereses, perdón, Rubén, que representó siempre. Claro. Él siempre estuvo de ese lado. Claro, claro. ¿Quién fue el que lo convenció a Néstor que tenía que resolverle a Clarín cuando estaba al borde de la quiebra a Clarín y Néstor tomó la decisión de salvarlo? Fue Alberto. Y todas las medidas así han sido siempre de Alberto. Y cuál fue, como yo decía hace un rato cuando hablamos con Esbatela, cuál fue la opinión de Alberto sobre el gobierno de Cristina e incluso de Néstor. Porque hay compañeros que me han hecho escuchar un audio donde él habla de que Néstor era un chorro también. Sí, sí. Pero dice estas cosas con una enorme naturalidad. Las dice convencido de que las cosas son... Porque está convencido. Sí, sí, claro. Porque cree así, son los intereses que representan. La única forma de poder analizar la política sin subjetividad, analizar, son los hechos. Son los hechos. Pero usted analiza los hechos y deja de lado la subjetividad. Si todo lo que ha hecho este gobierno desde que empezó fundamentalmente fue favorecer a los grandes capitales, a las grandes corporaciones, está representando eso. Nunca un tiro para este lado, dice usted. Exactamente, exactamente. Después puede haber, después hay medidas para liberar un poco, digamos, el potencial trabajo, el apoyo a los sectores que no consiguen laburo, pero eso es una cosa que están obligados a hacer para poder contener... Usted hace este objeto con las manos. Uno hace un balance de los gobiernos. El de Perón, el de Vito, el de Néstor tuvieron contradicciones, pero uno hace un balance. Exactamente. Es saldo positivo para el pueblo argentino. Exactamente. El de Alberto, no. De ninguna manera. Digo, qué duda cabe que Perón representó los intereses de la grande mayoría. Eso no quiere decir que no haya negociado, que no haya dado algunas ventajas a algunos sectores económicos. Pero, como usted dice, en la balanza representó los intereses... La política tiene algo que tenían algunos gobiernos antes, sobre todo los gobiernos mexicanos antiguos, que tenían una dependencia económica, hacían la política liberal, pero desde el punto de vista de las instituciones democráticas, la defensa de los derechos humanos, la mano en coche. Ni siquiera eso, porque Milagro Salas sigue presa, porque han decidido, porque se lo encontraron de casualidad a... ¿Cómo se llama esto? ¿El de Jones Wallace? ¿Cómo se llama eso? Ah, el de Jones Wallace. Facundo de Jones Wallace. Bueno, pero no hacen ni un reclamo al Uruguay por Pepín Rodríguez Simón. No hacen ningún... Hacen un ajuste porque la desviación de 150.000 ayudas sociales, pero no hacen nada con lo que se está fugando todos los días por el río Paraná. Ni hacen nada. Entonces... No le reclaman a Gerardo Morales por Milagro Salas. Bueno, ya lo dije eso antes, pero desde el punto de vista de poner en el acento el 150.000 ayudas sociales que la gente lo necesita para poder morfar ese día, y sin embargo, todo lo que hacen las empresas, todo lo que hacen los cotos, lo que hacen todo el resto de los que están vinculados a la alimentación, y los que no están vinculados a la alimentación, como lo del... Las energéticas... Las energéticas... O las minerales... Las telecomunicaciones... 144.000 millones le van a dar ahora a las eléctricas. Sí, les condonan la deuda que tienen con la empresa de producción de energía que es Argentina, Camesa. Es nacional, es estatal. Ni hablemos de las telecomunicaciones, de la telefonía celular, de los servicios de Internet, que no tienen ningún tipo de regulación. Pero es lo único que lo salva, Alberto. Fíjese usted, un dato para lo que usted decía, no se ha hecho la empresa nacional de alimentos, que era la forma de poder dar el debate con los formadores del precio, de ir a competir ahí. No se ha hecho. ¿Sabes lo único que lo salva, Alberto? Es la única razón que Macri es peor. Sí. Nada más. Sí. Pero eso me da pie para decir, muchos compañeros transitan por esa senda. Que no, que la culpa la va a tener el pueblo argentino porque no va a votar un presidente como Massa o como Alberto. Claro. Yo eso no lo acepto. El mal menor, jamás el peronismo tuvo un candidato que se presentaba como el mal menor. Nunca. Jamás. El peronismo siempre ofreció algo, una salida al pueblo argentino, salvo el menemismo y ahora Alberto, digamos. Pero jamás se ofreció como una... Como una alternativa a lo peor de todo. Sí, 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 el cuco. La teoría del cuco. Mirá, mirá, si yo vengo, yo soy feo, pero el que viene acá es más feo que yo. No, pero sí, no, así no se construye nada. Y le digo, la gente no va a aceptar eso. El peronismo nunca tuvo necesidad de esa fórmula porque siempre tuvo muchas cartas para jugar. Vos la querés más a la derecha, más a la izquierda, más al centro, más... Y hoy también existe esa posibilidad. Lo que pasa es que una cosa fue en el 2019 que había que ganarle a Macri. Creo que Cristina le concedió demasiados poderes a Alberto y creo que ahora Cristina tiene que retomar la conducción del movimiento, la conducción del proyecto nacional y popular, pero activamente. Y tomar decisiones que no tienen que ver precisamente con la renovación de Alberto, su condición de candidato a presidente. Mire, fíjense qué valiosos son nuestros oyentes o nuestras oyentes, ¿no? Desgraciadamente no se identifica y ojalá no se esté escuchando para que se identifique. Nos manda este texto, ¿no? A la radio, a Radio Rebelde. Y nos manda una imagen de Martín Miguel de Güemes. Y dice, este era un gaucho de verdad. Él y sus infernales, odiados por la oligarquía salteña, aunque él era originariamente de esa clase social, jamás hubiesen defendido a Lewis, lo hubiesen echado del país a chuzazo limpio. 8 de febrero, 238 aniversario del nacimiento del general Güemes. Güemes, la dignidad del pueblo en armas. Dijo Güemes, vengan enhorabuena esos imaginarios regimientos de Extremadura, Gerona, Cantabria, Úsares y Dragones. Y vengan también cuantos monstruos abortó la España con su rey Fernando la Cabeza. A nada temo, porque he jurado defender la independencia de América y sellarla con mi sangre. De hecho, lo hizo. Todos estamos dispuestos a morir primero que sufrir por segunda vez una dominación odiosa, tiránica y execrable. Se cumple un nuevo aniversario del natalicio de uno de los pocos verdaderos héroes de la emancipación argentina, junto a San Martín, Belgrano, Moreno, Ortigas, Castelli, French, Beruti. La figura de Güemes tiene estatura continental, porque sin él no hubiese sido posible la liberación de medio continente. Fue el que se encargó de defender la zona del ejército del norte, cuando Belgrano regresa a Buenos Aires y San Martín ataca por la cordillera, ¿no? Era el que detenía a las huestes realistas que querían ingresar al territorio por el norte. Hay gauchos y gauchos. Hay gauchos y gauchos. En todo caso, por ahí esos gauchos habría que invertirle y poner guachos. También, ¿no? Hay gauchos y guachos. Aunque los pobres pibes que no tienen padre y madre no se merecen. También es complejo, ¿vio, Valera? Es complejo. Sí, sí. Pero casi no se usa lo de huachos para los pibes. ¿No? Ya no corre más, ¿no? No. Quedó en el pasado. ¿Quedó en el pasado? Bueno, vamos a escuchar ahora algo de Perú, que me interesa saberlo, porque hablamos poco de Perú, conocemos poco de Perú, y este peruano esclarecido nos dice en este audio las razones centrales de por qué está Dina Boluarte en el poder y por qué Pedro Catillo está preso, inclusive denunciando peligro por su vida, por su muerte. Dale con eso. ¿Usted sabe por qué los parlamentarios no quieren cerrar el Congreso? Aquí se lo explicamos. La Constitución actual de 1993 justamente cumple este año, 2023, 30 años. ¿Y usted sabe por qué Fujimori hizo esta Constitución? La hizo a medida de los grupos de poder económico. Y justamente a partir de la aprobación de esta Constitución, Fujimori empezó a rematar. El petróleo, la energía, la minería, las fiderúrgicas, las metalúrgicas, privatizó todos los bienes del Estado desde 1993. Este año se cumplen 30 años. Y como tal, esos bienes deben retornar al Estado. ¿Y qué ha pasado? Ocurre que Alberto Fujimori en ese entonces le puso candado a todos esos contratos. Eran contratos ley. Y desde ese momento hasta la fecha nadie ha podido modificarlos. ¿Por qué? Porque dice claramente el artículo 62 de la Constitución que ni siquiera el Congreso podía revisar esos contratos. Pero ahora, este año, se termina. ¿Y qué ocurre? El año que pasó han hecho un pacto. Han hecho un pacto los grupos de poder económico arriba. Luego está Dino Boluarte. Luego está la Fiscal de la Nación. Luego está el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y el Congreso de la República. Y la Fuerza del Orden. ¿Cuál es el objetivo? La gran torta. ¿La gran torta qué es? Los contratos mineros, petroleros y energéticos. ¿Cuánto representa? Un promedio de 150 mil millones que este año deberían retornar al Estado. Entonces, como Pedro Castillo era su piedra en los zapatos, tenían que sacarlos sí o sí antes del 2023. Entonces, este año están justamente los entreguistas. Este año están los traidores. Y estos congresistas, lo que van a hacer este año, se aferran uñas y dientes. No quieren que hayan elecciones adelantadas. Porque este año, si ellos logran tener que cambiar la ley de los carburos, cambiar la ley de minería, estarían prolongando los contratos por 10 años más. O caso contrario, estarían llevando a cabo lo que es renovación de contratos por 30 años más para la minería. Eso, lógicamente, que es un gran perjuicio al Estado. Porque todos somos sesinos. ¿Por qué cree usted que está nuestra gente acá reclamando del sur del país, del norte del país? Reclaman porque su riqueza se está siendo explotada, su riqueza se está siendo saqueada. Sus tierras se quedan contaminadas y, lamentablemente, no tienen medicina, no tienen hospitales, no tienen colegios, etcétera, etcétera. Muchos lugares que son totalmente abandonados. Esa es la realidad. Y, por lo tanto, ¿qué es lo que queda? Nada más que la presión popular, porque no hay otra cosa para llevar a cabo esta revolución. Tiene que haber la presión popular para que puedan renunciar a estos indeseables, tanto de inovolvarte y cerrar el Congreso, lógicamente, renunciando a ella, aunque sea vamos a soportar cuatro meses a este señor William, porque él es el que tendría que llevar a cabo de inmediato la convocatoria de elecciones y tener nuevos parlamentarios. Bien, clarísima la descripción del compañero militante. Lo dice, todo esto que relata lo dicen en medio de una movilización, ganando las calles, y dice con claridad cuáles son los intereses que están atrás del golpe en Perú. Así que, cuando Dina Boluarte, que es la vicepresidenta de Pedro Castillo, recordando otras viejas tradiciones del vicepresidente que hubo acá también en la Argentina y en otros lugares, y en otros lugares, solicita intervención extranjera. Porque son intereses extranjeros los que están en juego en el Perú. Así que... En la patria grande, le diría. Sigue la pelea, sigue la lucha. A veces nosotros le pegamos a C5N. Bueno, acá también es nobleza obliga y hay que decir que tuvo muy buenas transmisiones con el notero que tenía allá, con el... La verdad que muy, muy bien del lado del pueblo peruano, denunciando permanentemente las atrocidades. Hay cosas de C5N que se pueden ver, hay otras que son obligaciones políticas 100%. Claro, por eso digo... Bien. ¿Ganó Correa en Ecuador? Bueno, no está Correa en Ecuador, está exiliado en... No, ganó el espacio político de Correa. Esa revolución ciudadana. Que tiene otros nombres, distintos nombres en distintos lugares. Paola Pavón quedó como alcaldesa de Pichincha, que es el distrito principal... Sí, el que ganó parece que tiene bastantes posibilidades de crecer y de llegar a ser candidato a presidente, ¿no? Sí, ganó Guayaquil, como hacía mucho que no... Es la principal ciudad industrial de Ecuador, se ganó en Guayaquil también, cosa que no esperaban. Pichincha es el principal distrito de Quito, que lo renovó mandato Paola Pavón, que siempre fue correísta. Y ganaron también un plebiscito que se hacía en la misma elección, promovido por Lazo, el presidente neoliberal, que esperaba ganarlo, lo perdió con el correísmo también, que promovía una serie de reformas antipopulares. O sea que Correa, por supuesto, lo celebró, y lo vamos a escuchar, cantando una canción de los chilenos Nahusen, creo que se llaman, de origen escandinavo, muy conocida, que la hemos pasado muchas veces, ahora la vamos a pasar en la versión de Correa y el coro de los autores y otros compañeros más. Correa tocando la viola, que toca bastante bien, y más o menos se defiende cantando también. Dale con eso. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo, ni el dolor, de mi pueblo y de mi gente. Y lo que hacía ayer, tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo, en esta guerra de mañana. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo, ni el dolor, de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer, tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo, en esta guerra de mañana. Cambia todo, cambia. Bueno, no, 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 elegimos esto por la calidad musical, ni la correcta afinación, sino porque se trata del presidente Correa cantando, celebrando el triunfo en Ecuador, que también celebramos nosotros. Bueno, la realidad regional está compleja, Lula ha hackeado en Brasil, pero avanzando dentro de lo que se puede. En Venezuela las cosas complejas, lo decía el otro día cuando hablábamos Marco Teruzzi, movilizaciones populares por reclamo de aumento de los ingresos. El Partido Comunista se pasó a la oposición. Sí. Las curiosidades de lo que sucede en Venezuela. Aunque Chávez ya lo había advertido. Un poquito parecido a lo que pasó acá en alguna etapa del Partido Comunista, que se pone del lado equivocado de la vida. No últimamente, pero sí pasó a Argentina y ahora está pasando aparentemente en Venezuela. Aunque los reclamos son válidos, los reclamos son válidos. Hay ingresos que no alcanzan para los trabajadores, en vez de la incipiente industria que está desarrollando Venezuela, después de muchos años de pelear por salir del esquema monoproductivo. Usted sabe que cuando hablaba de Batella del modelo agroexportador que promueve masa, que promueve Alberto, en la batalla de Casero se discutía eso. En la batalla de Casero se discutía el modelo del país, entre el modelo de Rosas, de los federales, de los auténticos federales, y el modelo de los federales de ocasión o de oportunistas, como era en Urquiza, que eran grandes terratenientes, y otros otros terratenientes, y defensores del esquema productivo primario, como Sarmiento, que fue uno de los combatientes en Caseros, cuando era más joven y después sería presidente, 30 años después sería presidente, 35 años después, no, 30 años después sería presidente, si no me equivoco. Y bueno, y del otro lado, los unitarios aliados con estos federales traidores. Y el modelo que surgió de la batalla de Casero, y luego Pavón, y la constitución del 53, es el modelo agroexportador, que se quiebra nuevamente en la revolución del parque, en 1890, ¿no, Rubén? Claro, claro. Con la irrupción de la chusma radical, que cae en el 1930, cuando cae Yrigoyen, y vuelve otra vez en el 45, o en el 17 de octubre, y cae en la dictadura del 76, y vuelve otra vez en el 2003, y así los vaivenes del modelo argentino, de la disputa del modelo argentino. Se le ha denominado en más de una ocasión un empate histórico. Pero es un empate que se prolonga más siempre, ese empate del lado del enemigo nuestro. Y después nosotros, sí, logramos empatar, pero siempre un poquito más atrás, vio. Falacia. Ese es el problema. Falacia peor que los 70 años de peronismo del que habla Macri. Hay pocas, ¿no? Porque, ¿cuáles son los 70 años de peronismo? ¿Qué incluye a la dictadura? ¿Qué incluye a todo esto? ¿Incluye al gobierno de Menem? ¿Incluye al gobierno de Alfonso? ¿Y todo lo que incluye a los 70 años? Son especialistas en crear sentido falaz. Porque no solo Macri, esto lo han dicho, infinidad de dirigentes de ProCambiemos y también periodistas a sueldo de ellos, ¿no? O sea, han impuesto esa falsedad de que hay 70 años del peronismo, irían 80, porque lo vienen diciendo hace 10 años atrás, y la gente compra. La gente compra. Le habrá tocado a usted, Marcelo, le habrá tocado a usted. Ya vamos a tener que discutir con la Ola Nacional, pero contemos los años. Y el tipo termina confundido porque realmente la gente compra sin analizar, sin hacer los números, sin hacer las cuentas. Y ellos se aprovechan de ese factor de que hay un gran número, sino una mayoría de ciudadanos que compra al libro cerrado lo que le dicen los medios. Obvio. Y ese es un problema, claro, y ese es un problema grave. Pero no son tontos, saben hacer eso, saben hacerlo. Hay mucha confusión y mucha falta de precisión histórica en muchos compañeros y compañeras jóvenes, sobre todo. Por eso es valioso lo que decía Pepe Batella que en esta marcha... Lo que nosotros venimos machacando y machacando, que yo lo definía como el gran éxito del neoliberalismo, es el vaciamiento ideológico de la dirigencia actual, en especial... Bueno, no, toda la dirigencia actual. Hoy necesitaría un refuercito como los médicos, ¿viste qué pasa? Y decir, bueno, vas a darle por unos meses un refuerzo de vitaminas para que pueda salir adelante, pero no es lo que haría falta con nuestra dirigencia. Algo para la memoria. Son 30.000 desaparecidos. Digo, si nosotros a veces nos volvemos a referir a 30.000 desaparecidos, parecemos obcecados, ¿no? Es que si no analizamos la historia desde ahí, desde los mejores cuadros eliminados... Un corte generacional. Un corte generacional. Entonces, ¿qué podíamos esperar? Lógicamente. No, no, no. Los 30.000 no eran cualquiera. No eran cualquiera. Elegidos. No eran cualquiera. Personas elegidas por la represión. Para ser suprimidas. Elegidas por su compromiso. Exactamente. Para ser suprimidas. Y le digo más, entre ellos estarían los 1.000 o 2.000 cuadros superiores que eran los que podían tomar las distintas conducciones. Porque han caído, si ustedes analizan, no cayeron sólo dirigentes políticos y sindicales. No, no. Hay una cosa que está comprobada, nosotros la comprobamos desde la Comisión de Derechos Humanos ya en los años 70, que hubo una, como dice Guillermo, una selección de a quién hacer desaparecer, que eran los que pensaban, pero los que podían hacer pensar a los demás. Fundamentalmente, esos fueron los que buscaban. Dirigentes sindicales, profesores universitarios, militantes sociales con arraigo, militantes políticos con inserción en la sociedad y entonces esos eran los periodos. Artistas. Sí, hasta deportistas. Deportistas. Ahora vamos a hablar del rugby. Sí. Hubo desaparecido, es el deporte que más desaparecido tiene. Que más desaparecido. Fíjense lo que era el rugby antes y lo que es el mundo del rugby ahora. Bueno, siempre estuvo esa contradicción. Desde el punto de vista de lo elitista tampoco era muy diferente. Lo que tuvo el rugby fue que en una ciudad en particular que es La Plata tuvo un sector de compañeros que eran militantes comprometidos y que jugaban al rugby. Pero no... Hay que despegarlo del fenómeno del rugby, del deporte. No tiene que ver. Podría haber jugado al básquet o a la pelotita. Y habría que ver de los matreros, que eran de morón, si no me equivoco. También había algo ahí de militantes. Sí, pero... Yo me refería como mayoritario. Donde hubo más vinculados a un solo club, además, ¿no? Que era... El Club de la Plata. El Club de la Plata. La Plata Rack Vínculo. Bueno, usted tiene una... Club que frecuentaba a Cristina en su juventud para ir a ver partidos, para... Esa cosa que uno hace en la... En realidad, por ahí es para conocer gente, ¿no? Sí. Gente de hombros grandes. Oye, escúcheme, usted tiene una agenda judicial ahí. Tengo una agenda judicial. Tengo los juicios. Los juicios. Podemos empezar, si quieren, por el juicio de la Corte. Muy importante. Mañana va a ser la tercera sesión donde ya se empiezan a perfilar y van a votar cuáles son las acusaciones que van a continuar siendo debatidas y siendo incorporadas al fondo de la cuestión. Porque ahora es cuando se empiezan a seleccionar de acuerdo a si tienen características como para poder avanzar. Porque hay algunas que son denuncias válidas pero que son menos sustanciosas desde el punto de vista de la documentación que las acompaña para poder avanzar. La sesión de la semana pasada, aunque ya hace varios días porque nos toca justo al día después en el programa, hay que resaltar dos cosas. Una, la importancia que tuvo la declaración de la diputada Oliveto que fue la que de alguna manera armó el lío interno de la coalición esta Juntos por el Cambio porque ratificó la denuncia de la señora Carrió y entonces con esto despejó toda esa cosa que se decía que el juicio a la corte era un invento kirchnerista que era un circo kirchnerista bueno, con la posición de Oliveto es todo esto enfocado en este caso en Lorenzetti ¿no? En la denuncia de Carrió. Sí, lo que pasa es que todas las denuncias por más que sean individuales involucran a los otros tres todas entonces lo importante es que avance cualquiera es más compleja me parece la situación de Rossati ¿no? Son 14 de los cuales no sé si es más compleja es tan compleja como los otros por ahí Maqueda es el que tiene menos el tema de la obra social él tiene el tema de la obra social y tiene ser cómplice de todo lo demás pero porque además en el momento en que Lorenzetti tiene que empezar a dejar un poco ese protagonismo que tenía se empieza a convertir en un organismo colegiado y al ser un organismo colegiado todos son igualmente responsables y la otra cosa que yo quiero rescatar fuertemente es el testimonio de Patrici Sasa que es una para los que no lo saben es una ex militante muy joven 16 años la secuestran la violan la torturan la tienen presa durante un par de años todo esto en nombre de un torturador Ramos que se convierte con el tiempo en un colaborador de Rossati cuando Rossati era intendente en la provincia de Santa Fe curiosamente o perversamente está vinculado al área de cultura de la municipalidad por esas cosas de que es una mujer increíble Patrici Sasa decide ir a verlo a Rossati porque le quiere dar el beneficio de la duda que a lo mejor Rossati no sepa quien es el señor que está trabajando con él por supuesto que Rossati lo sabría fehacientemente la recibe después de mucho insistir a Patricia y obviamente no toca no toma ninguna decisión no hace nada y lo deja que siga vinculado ahí hasta que viene el próximo intendente que lo echa el primer día cuando llega quiere decir que las condiciones estaban absolutamente claras para poder echarlo esa es una de las cosas que tiene Rossati pero tiene muchas más Patrici Sasa la conocimos con el nono la entrevistamos en un episodio que ocurrió hace unos años para sacarle una nota en nuestros diarios en el diario de nuestra agrupación porque una compañera una pareja de ella Silvia Supo que fue asesinada en Rafaela la originaria que era abogada fiscal era una abogada tenía un comercio creo que la mataron en su comercio aparentemente como que fue un robo pero no fue un robo nunca fue investigado cabalmente estaba vinculado a los organismos de derechos humanos si bueno ahí la entrevistamos o sea que tiene una historia de bancarse en muchas cosas Patrici Sasa tiene el otro día yo se lo decía porque tengo una relación desde hace muchos años con ella le decía que la felicita no solo por el valor enorme que tiene su testimonio sino por la calidad que tiene su testimonio el testimonio que hizo es de una brillantez que lo repitió de alguna manera en el programa de C5N de esa misma noche donde ella habló de política de ética de derechos humanos de la actitud de los funcionarios de una cosa que fue abarcadora de todo lo que debe ser lamentablemente yo decía esa es la gente que debería estar al frente de los proyectos electorales del frente de todos ahora le hago una consulta su opinión porque hay muchas opiniones divergentes incluso dentro del frente de todos los números en la Cámara de Diputados no nos van a dar para iniciar el juicio político pero todavía falta mucho porque hay una cosa que no se dice continuamente pero se sabe este es un juicio que puede llevar llegar al momento de la formulación más de un año tiene hasta tres años para que pueda llegar si nosotros tuviéramos la conciencia social de lo que hay que votar es posible que nosotros pudiéramos dar vuelta los números en la Cámara de Diputados entonces de esa manera podría prosperar este juicio es uno de los motivos por el cual deberíamos hacer que todos los que piensan de determinada manera voten por el frente de todos para que puedan llevar adelante este juicio y muchas otras cosas más desde luego pero claro hay que convencer al electorado que lo que hemos hecho hasta ahora no se vuelve a repetir porque si no no hay manera de convencerlo ¿no es cierto? ¿y otra cosa que usted tiene ahí en la agenda? el otro tema es el juicio a Cristina por el magnicidio parece mentira que por segunda vez y claro que lo que pasa está tan mal pensado o bueno tan bien pensado para defender siempre a los mismos el funcionamiento del Poder Judicial en la Argentina que fue a manos de Bruglia la recusación de la doctora Capuchetti la doctora Capuchetti tiene 200 motivos para recusarla primero por haber sido una profunda visitante de la SIDE de Macri de la Casa de Gobierno de Macri todo antes de ser nombrada después durante el tiempo posterior también visitaba asiduamente la SIDE esto está denunciado y certificado por la ex interventora de la AFI Cristina Camaño que ha dejado los dedos pegados esta mujer por la impunidad con la que se manejan además Capuchetti tiene desde el año 2017 creo que si no me equivoco tiene un trabajo pobre con el sueldo de jueza un trabajo en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires eso es otro elemento ya de por sí que debería ser motivo de apartamiento la tendrían que apartar no favorecer que no prospere la recusación porque ella en este momento tiene que investigar a la policía de la ciudad de Buenos Aires de ninguna manera lo hizo en cambio si decidió que se investigara a la federal especialmente la custodia de Cristina Fernández de Kirchner con lo cual entonces clarísimo su parcialidad en esta investigación y por último habría que decir que Capuchetti puede integrar una trilogía famosa que es Capucha Capuchita y Capuchetti exactamente eso sería muy bien muy buena la cotación Guillermo porque este cuando de Capucha se trata no hay que hacer diferencias exacto integremoslo este y que otra cosita más tiene y después bueno alguna opinión sobre la sentencia por el juicio por el juicio de los ocho asesinos de Fernando de Maez Sosa ahí hay bastantes cosas para conversar y bastantes cosas para lamentar porque ha habido una actitud absolutamente despreciable de la mayoría de los medios de comunicación de todos no solo los que conduce Clarín sino de todos de la manera que se utilizó algunos tienen intereses distintos algunos tienen el interés de hacer desaparecer del imaginario popular la marcha del lago escondido o también que sirva para ocultar el juicio a la corte esos sabemos que lo han manejado en ese sentido y lo manejan bien porque tienen muchos años de experiencia pero también los que se dicen medios de comunicación que están de la vereda opuesta al diario Clarín también lo han utilizado de una manera asquerosa pero además no solo la utilización de la manera que han violentado a los padres de Fernando y todo lo demás sino porque además ha aparecido una especie de racismo a la inversa al revés claro que realmente fue muy horrible tener que estar soportando esas cosas escenas de morbosidad peritos que opinaban sobre lo que no sabían un montón de cosas y todo esto fue agoneado por los medios C5N fue uno de los principales que estuvo 24 por 24 en el aire imposible que esos jueces quedaran en el margen de esa operación de prensa no no claro totalmente condicionado el fallo pero pocas veces se dijeron cosas que se deberían haber dicho por ejemplo que representaban los abogados tanto de la familia de Fernando como lo de las los otros ocho de que manera reclutaron al abogado de los ocho y las condiciones que puso pidió un millón de dólares para tomar la defensa que la defensa la tomaba si era la de los ocho si uno solo renunciaba él se retiraba y no defendía ninguno de los otros siete un señor que tiene una muy extraño porque generalmente en esas causas cada uno tiene distinto abogado no están unificados en un solo abogado es raro eso lo fueron a buscar le pidieron imploraron le pidió mucho dinero no sé si es ese millón o más y además de eso este es un señor que tiene una causa abierta por extorsión tiene una causa abierta por una serie de delitos fue socio de un juez que fue echado falló Neto Márquez de la zona de Escobar Campana de la provincia de Buenos Aires esas cosas con las horas que le dedicaron a este juicio nadie dijo nada de quienes eran los abogados y le pagaron un millón de dólares y casi logró la perpetua de todos le faltaron tres para tener la perpetua de todos el peor abogado del mundo y el más caro y además bueno burlando que como sabemos este lo ha defendido hace recientemente de Arte fue defensor de los horneros fue defensor de un montón de cosas y ahora está en campaña está en campaña electoral quiere ser el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires también con quien sea con quien sea pero parece que con mi ley recordemos captúa gratis no cobró un peso no financió todos los padres ahí en Dolores todo financió y se ve que esto de ser candidato lo tenía pendiente ya decidido quiero decir desde hace bastante y aprovechó bueno como inversión ¿cuánto te sale tener esa cantidad de minutos en televisión si tenés que pagarlo? de otra manera que esta teniendo el protagonismo de un juicio como tuvo este vamos a ver cómo sigue esto pero evidentemente las intenciones de él es presentarse queda claro que repudiamos y execramos de los ocho criminales pero por supuesto pero por supuesto que declaro eso pero también en ese sentido también hay que hacer algunos análisis porque esta gente y no es para liberarlos de responsabilidades pero tiene que ver también el sistema el sistema neoliberal que produce este tipo de sujetos de sujetos que además están apañados y realimentados por sus padres tenemos las actitudes que han tenido los padres aún durante el juicio las cosas que han dicho cómo las han planteado las acciones que han tenido a base de la plata que maneja alguno de ellos entonces no es para salvarlos a estos energúmenos que han salido a relucir como lo peor de se dijo que algunos de los padres estaban vinculados al narcotráfico sí, sí sí estaban vinculados al narcotráfico lo mismo que se dice desde el abogado defensor no me consta no tengo la menor idea si es verdad yo lo que estoy diciendo es que es lo que se repite a menudo y bueno los ocho son tipos que venían no es cómo no puede que no hay alevosía que no hay premeditación que no hay organización si venían haciendo esto desde hace un montón de tiempo en Zárate con más razón cuando de repente encuentran a uno que lo toman de punto pues fíjate que a los demás no le pegaron tanto ¿por qué no le pegaron tanto? porque buscaban matar a uno si no le hubieran pegado igual a todos y se nota en las imágenes se nota en las imágenes pero se nota además cuando los dejan ir los echan no los dejan pasarlas en el cordón todo lo demás que le pegan a uno pero al pasar porque en realidad iban hacia otro lado claro entonces desnudó mucha miseria de la sociedad